La delegación del Consejo Nacional Electoral en Inbabura realizó un simulacro en coordinación con instituciones públicas como el Ministerio de Salud, la Secretaría de Riesgos, Cuerpo de Bomberos y Gobierno Provincial. Dentro de lo que se vive un proceso electoral vemos con buenos ojos el acompañamiento de todos los responsables de la Mesa 5. El desarrollo de la jornada electoral inició a las 6 y 30 de la mañana. La organización de los miembros de las juntas receptoras del voto se presentó sin novedades. Y también enfocándonos a que en los recintos lejanos los que tendremos a disposición para solventar cualquier incidente son los coordinadores. Las juntas de mujeres y hombres respectivamente se organizaron en filas con la supervisión de personal de las Fuerzas Armadas. En 45 recintos de los 6 cantones de la provincia existirán mesas preferentes para atender a personas con discapacidad. Sin embargo durante el proceso electoral se produjo un incendio dentro del recinto. El Cuerpo de Bomberos actuó para evitar una tragedia. Estamos armando todo este andamiaje con la Mesa 5, con el acompañamiento de la policía, con el acompañamiento de los bomberos, de los militares y tener esa posibilidad de reacción de darse el caso el día de las elecciones. Desde la provincia de Inbabura, Andrea Cañar, Ecuador TV.